Salimos, chavales, madre mía ¡Hostia! Si a este no lo haya visto, tío Bueno, pues a ti también ahí Toma por saco Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series Estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya ¿Pero dónde estamos, tío? Nos han dado una hostia en la cabeza que flipas Y nos han retenido aquí Estamos atados Y estamos aquí con Ana Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es todo culpa mía Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de ti? Lo mismo que buscaba mi padre Oh no, Lara Te dije que no hicieras esto Dales lo que sea que quieran No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí De algún modo Está jodida la cosa, ¿eh? Viene alguien Hostias Este es el que mete los ojos para adentro, tío Y ahora viene con cuerda Madre mía Que la va a ahogar La ha matado La ha matado, chavales Es suficiente No lo sabe ¡Hola! Que está con pinchada, chaval Flipa Que traidora No pinta bien la cosa, ¿eh? No podías dejarlo estar ¿Verdad? Sabía que acabarías llegando hasta aquí ¿Y qué esperabas? No tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Nos vendrías muy bien Quieres dar un sentido a tu vida Y podemos ofrecértelo Tienes que estar de broma He visto cómo opera la Trinidad Eso es un no ¡Es un que te jodan! Dime, Ana ¿Cuándo te reclutó la Trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard Pero el idealismo lo cegaba Y lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrárselo al mundo? ¿Radivir el buen nombre de tu padre? ¿Sigues siendo una ingenua? Una niña asustada Que sigue a trompicones los pasos de su madre Toma, chaval Le la escupí en toda la cara Le la escupí en toda la cara Esto se acabó No Aún no Tú y yo Aún podemos estar juntas en la historia Piénsalo Claro Nos quiere chantajear ¿Eh? A la cárcel, chaval Esto aún no ha acabado ¡Cabrón! ¡Suéltame! ¿Y ahora qué? ¿Qué? Constantine no tiene mucha paciencia Yo tampoco Ya veo Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? Se intentará Se intentará ¿Cómo puede sacarnos? No sé quién eres Ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy para confiar en nadie ahora No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Seguimos en Tomb Raiden Y nada Recordad que nos metieron en esta celda Y tenemos que lograr salir de aquí Por lo que he visto No me parecen muy santos Vale Yo creo que esto nos va ¿Vale? ¡Alejo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos ¿Y qué pretendes hacer con eso? ¡Metértelo para el culo! A ver Vale Ahí estamos Palanca, palanca, palanca ¡Oh! Que me cargo la pared Que me cargo la pared Vale Me voy a meter por aquí Que entramos más o menos Ahí estamos Forzando Flipas Ha tenido que hacer pupita ¡Uh! Mirad que tenemos aquí Un arco, chavales Y una cuerda Perfecto ¿Hay alguna salida? No Pero he encontrado algo Que podría ser útil Arco recurvado Con cuerda Perfecto Vale Y con esto No No queremos llamar la atención Jotaclar Nadie se ha enterado, ¿no? Nadie se ha enterado Salimos, chavales Madre mía Qué agilidad Ahí te quedas Ahí te quedas Puedo ayudarte No me fío Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco la zona Y las instalaciones Aprendo rápido No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso Bueno ¿Qué será? Sé lo que estáis buscando Le va a abrir, chavales Gracias Me llamo Jacob Lara Coge esto Por si nos separamos Jacob Jacob Se parece al Jacob De Lash of the Creed Tío Vale Vamos a revisar por aquí Vale Aquí tenemos cosillas No me voy a poner ahora a escucharte Tenemos prisa Tenemos prisa Vale Por aquí no veo nada más Y si hombre, tío Vale Digo, por aquí no tenemos nada Una pitillera de plata Hola Una pitillera de plata Perfecto A ver Yo creo que por aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaste en esa celda? El suficiente para saber que Constantine No parará hasta que encuentre lo que busca La fuente divina ¿Está aquí? La confianza debe ser mutua ¿Qué es esto? Una lección de historia Este lugar tiene sus propias cicatrices Era un campo de trabajo Bueno, pues Tenemos aquí otra grabación Y fotos A trabajar en las minas Pero que siquiera no suena suficiente Capturaban a nuestro pueblo Separeban a los hijos de su pueblo Vamos Abre, 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 abre Abre, abre ¿Qué tenemos? Uh, pistola Vale Por si acaso me voy a poner la pistola Que por algo estará, ¿sabes? Por aquí no tenemos nada más Exceptuando eso que ya le hemos dado Así que yo creo que podemos irnos Vale Ahí estamos Esa cajita es para nosotros Oh, 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 oh Esto suena a problemas, ¿eh? Por aquí no tenemos nada Uh, está aquí todo el mundo, ¿eh? Hostias, hostias Bueno, pues empezamos con la salida Busca el centro de mando para intentar abrir la puerta Vale Vale, vamos a mover esto Constantin quiere un equipo en la punición de cobre antes de que llegue Vale, vale R2 para fabricar Yo fabrico, tío, que nunca se sabe Con 10 yo creo que no vale Vale Eh, tengo puesto el arco, ¿verdad? Que es silencioso Y... Puf Yo creo que voy a subir por estas escaleras, ¿eh? Tenemos aquí otro tío Si vengo aquí no me verá, ¿verdad? Aquí Esto Uh, pues hay mucha gente, tío Vámonos para las escaleras, chavales Las botellitas estas por ahora Las dejamos ahí Vale, vamos a pensar Tenemos ahí un tío Dos tíos Tres tíos por arriba Vale Yo creo que Me voy a quitar a este Cuidadito Me tomamos algo Ahí te quedas, acostado Este hombre me va a ver, ¿eh? Uh, uh Es que tenemos ahí otros Tres por abajo, tío Vale Tenemos ahí un al fondo Y este de aquí No sé Vamos a intentar ahí Cuidadito ¡Muerto! Uh, ya este Este se merece flecha, ¿eh? Vale Y es aquí abajo, ¿verdad? Tenemos a otro Vale No sé si venía alguien, tío No, no, no Vale, vale Vamos corriendo Registramos esto Le damos aquí Vale, chavales Pues vamos a salir de aquí Uh, uh, uh Espera, espera, espera Voy a cargarme Voy a cargarme a este Y le voy a requisar Claro está Y ahora este hombre de aquí Toma por saco Hostia, o sea, este Este no lo había visto, tío Bueno, pues a ti también hay Dios, que destrujo el cuello a todos Y esto me lo llevo Y este me lo llevo Vale, pues vamos a seguir Vale, pues vamos a seguir Y ya antes es un pequeñito corte Porque justamente me han llamado a la puerta Y he tenido que parar Así que Por eso el corte Espera un momento A ver si lo puedo liar Con esto Toma por saco Vale, bueno, vamos Chavales Bueno, aquí no hay nada interesante ¿Verdad? Ya no me quemo a requisarles, ¿no? Ahora Requisar Requisar Todo lo que tengáis Vale, pues Vámonos A ver A ver hija Salta A ver, dice que el poste de cuerda Esto tiene truco, ¿eh? Ah, vale, vale, vale ¡No! Se me ha escapado el R2, tío Vale Y subimos ¿Por aquí? ¡Uah! Que me caigo, tío Que me caigo Vale, vale, vale Tiene que ser por aquí por narices ¡Uh! Aquí está Jacob Jacob, tío ¿Qué haces? Que ganas de salir de este infierno congelado Entonces hay buenas noticias Reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado Al otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu mamuta Los dos lo tendremos Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración Traidora Te pones sentimental con esa chica Croft Lo sé porque sigue viva Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado Dudas de mí ¿Sabes lo que le he dado a la trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? Estoy bien La vida no ha sido amable con ninguno Pero juré que siempre te protegería ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo Todo esto merecerá la pena con la fuente divina Vivirás Pero lo que es más importante Vivirás en un mundo limpio de pecado Envía a tus hombres al bóler Averigua que soy Cuidado, cuidado No te muevas, chaval Estamos escuchando los planes Está mala Encima fuma Pues Nada de esto importará El día que nuestra obra culmule Constantine Te buscan en las celdas de detención Estamos juntos en esto Hermana Recuérdalo Siempre Las celdas de contención Yo creo que se van a dar cuenta De que nos hemos agapado un poquito Venga, venga, venga Mira los mapas Corre, corre, corre Será juzgada Y los infieles se tornarán Ceniza erradicada Aquellos de fe pura Serán ensalzados Y recibirán La vida eterna Que vienen Que vienen Música de tensión, chavales Cuando me viene música de tensión Pasan cosas Ya están aquí Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Música de tensión